Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenidos al canal de Wontry Libros, hoy con Un libro en un minuto y Talión, de Santiago Díaz. Talión es la novela de Santiago Díaz y según Editorial Planeta acaba de firmarse que se va a transformar en serie televisiva, una serie televisiva que tendrá como guionista al propio Santiago Díaz, a fin de cuentas él es guionista. Esta es una novela que nos hace un planteamiento original, directo y muy duro. Una periodista joven le acaban de detectar un tumor en el cerebro y le dicen que le quedan dos mesecitos de vida. ¿Qué hacer? ¿Qué decisión tomar? La verdad es que es una mujer que vive sola y decide aprovechar el tiempo. ¿Cómo? Pues haciendo aquello por lo que ya no le pueden pedir responsabilidades y es hacer justicia. Su justicia se dedicará a aplicar la justicia a aquellos que han salido indemnes, ilesos y son culpables. ¿Y cómo aplicar justicia? Pues se lo va a cargar, así de clarito. Ese es el planteamiento que nos hace la novela. Si tú pudieras quedar impune, ¿qué harías con aquella gente que consideras culpable y que tiene que pagar aquello que no ha pagado? Se lee bien esta novela. Bueno, espero que disfrutéis del libro y seguro que más adelante podremos disfrutar también de una buena serie en televisión. No puedo deciros en cuál porque tampoco lo especificaba muy bien. Bueno, si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, ya sabéis, suscribíos, le dais a la campanita y os llegan todos los avisos al móvil. Así que disfrutad del domingo o del día en que veis este vídeo y nos vemos. ¡Gracias!